¡Suscríbete al canal! Y estoy así como que muy agradecido Bueno, pues como les dije Es un día especial y hace unos cuantos días Fue un día muy especial En el que un niñito, un neco muy especial Nació, o sea, su servidor O sea, en pocas palabras fue mi cumpleaños Así como lo escuchan Hace poco fue mi cumpleaños y de hecho Había hecho un video especial con motivo de mi cumpleaños Que fueron 50 cosas sobre mi Lamentablemente ese video se perdió Lo había subido pero después me arrepentí Lo borré, no sé dónde quedó Así que vamos a hacer uno nuevo pero diferente Vamos a hacer un 50 cosas sobre mi Versión otaku Este 50 cosas sobre mi va a ser relacionado Sobre mis gustos de gamer, otaku, doramas O sea, lo que yo quiera pero Relacionado con el tema Así que ahora sí, vamos a comenzar Mi anime favorito es Pokémon Mi Pokémon favorito es Totodile El primer dorama que vi se llama Hanayori Dango Mi personaje favorito, hombre Por si algunos no lo saben, es Itachi Uchiha Desde que tengo uso de razón veo anime pero No sabía que era anime Ya cuando realmente supe que era anime El primer anime que vi fue Naruto El primer manga que leí fue Mirai Nikki El anime que más me ha gustado Pues tengo que decirlo Es este Es High School DxD Y el que menos me ha gustado es Chaos Head De niño me gustaba dibujar Pokémones Estando consciente de que es anime O sea, de que ya sé que es anime lo que estoy viendo Tengo más de 10 años viendo anime O sea que ya llevo un buen ratote Mi personaje favorito de mujeres es No lo sé, de hecho son varios Que es Asuna de Sword Art Online Gazai Juno de Mirai Nikki Y pues como ya lo dije es Rias Gremory He jugado Pokémon por más de 15 años Lo empecé a jugar desde que salió la versión Silver para Game Boy Color Seguramente por esto que voy a decir me van a odiar Pero pues ni modo Esto se lo debo a una personita Odio Vocaloid Normalmente he hecho 3 cosplays Que es Itachi Uchiha Ryumae Chisen Y Kaname Kuran Aunque no lo crean Una vez fui juez de un concurso de cosplay Puede que no lo parezca Pero anduve con una cosplayer Y aparte bailarina Que buena combinación Mi videojuego favorito Aparte de Pokémon Está muy difícil Porque son varios Puede ser Horizon Zero Dawn God of War Obvio Spider-Man Pues no lo sé Está medio complicado decir Pero yo creo que está entre esos Generalmente compro juegos de anime Pues porque son de anime Vaya la rebusnancia Por lo que esto me lleva al siguiente punto A veces por tanta compra así Por saber que es anime anime De repente al juego No le entiendo O no es de mi gusto Y pues me aburro Si lo sé Es mala compra El primer actor de doblaje que conocí Fue Victor Ugarte Que es la voz de Harry Potter Sasuke Uchiha Y la pulga de mucha lucha Han sido pocas Pero si me han logrado aventar un anime De una sola sentada Y no es albur Y son High School DxD Y Elfen Lied Los siguientes puntos Yo creo que me pueden odiar Pero pues hay que decirlo ¿No? Odio también con todo A mi ser Minecraft Casi no juego Fortnite Y este pues Ni modo Tengo que decirlo No he visto One Piece Lo sé Soy un asco de Otaku Porque tampoco he visto Bleach Los videojuegos que más estoy esperando Son Kingdom Hearts 3 Que ya está casi a la vuelta de la esquina Y The Last of Us Parte 2 Me gusta mucho escuchar los soundtracks De videojuegos Animes Series Películas De todo lo que sea Me gusta escucharlos Descargarlos Y si me gusta la pieza La tengo aquí en mi teléfono Para poder escucharla Prefiero la comedia japonesa A la coreana Por lo general Dorama que veo Dorama que termino de ver Nada más porque sí Aunque bueno Esto se contradice Porque solamente ha habido Un dorama Que suspendí En el capítulo 3 Y fue Hello My Twenties Me aviento más rápido Un dorama Si está doblado El español latino Al día de hoy Cuando grabe este video Actualmente Estoy viendo un dorama chino Llamado Accidentalmente Enamorados Y actualmente En cuestión de anime Estoy viendo Boruto Y la segunda temporada De Kakekuri Que por cierto Recomiendo mucho Esa última que mencioné Soy muy adicto A los pokis Mi grupo favorito De música Es Larkensiel De todas las consolas Actuales de videojuegos Creo que mi favorita Por mucho Vendría siendo La de Playstation Soy más fan de Marvel Que dice Aunque aclaro Que me gustan Las dos compañías No soy ni Marvelita Ni cita La mayor cantidad De dinero Que he gastado En una convención Son 2000 pesos mexicanos Si lo se Estoy demasiado loco Pero oigan Las mejores personas Estamos locas Que no No soy muy fan Del género El survival horror Pero aun así Si han visto Que me ha aventado Dos que tres jueñitos Que por cierto Mi videojuego favorito De ese género Aunque no lo crean Es The Last of Us Es por eso que Con ansias Estoy esperando La segunda parte Ya quiero que salga Esto Si me da un poco De pena decirlo Pero solamente he jugado Dos juegos de Zelda Que es Twilight Princess Y Ocarina of Time También tengo Consolas de Nintendo Pero solamente Las compro por Los juegos de Pokémon Es en serio Nada más por eso Gasto en consolas de Nintendo El único juego de Xbox Que yo creo que vale la pena Son los de Gears of War De ahí Creo que ninguno Me ha llamado la atención Quizá algunos No lo han visto Pero tengo una réplica Original de la película Death Note En live action Ojo Live action japonesa No la basofia de Netflix Y aquí tengo Varios autógrafos De actores de doblaje Convención de anime A la que voy Convención Que compro una playera Y eso lo he hecho Como desde hace unos Tres o cuatro años Más o menos Si me preguntan Cuantos animes He visto En total Pues creo que han sido Como unos La mera verdad Ya no sé Ya perdí la cuenta Se acuerdan que hace poco Les había comentado De que había hecho Tres cosplay Bueno Tengo otros dos más Que quería hacer Pero por X o por Y No los había hecho Y pues no sé Puede que lo haga alguna vez Puede que no No lo sé Tengo que ver Y es el cosplay De Kiritu De Sword Art Online Y el de Edward Eric De Full Metal Alchemist Y la última cosa Sobre mí No tiene nada que ver Con el anime O con la temática Otaku Pero Es algo personal Que les quiero compartir Con ustedes Mi cumpleaños Fue el 23 de Enero Y bueno carnalitos Y gente de Youtube Hasta aquí dejamos Este 50 cosas de mi Versión Otaku Recuerda que Si mi video te gustó Por favor Regálame un like Eso Me ayudará muchísimo Suscríbanse Y además Dele click en la campanita Para que sepan Cuando subo un nuevo video Además de que seamos más En esta familia Nekomata No olviden Seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram Que las dejo siempre Aquí abajito En el cintillo O si no En la descripción del video Les mando un fuerte abrazo Y Nos veremos En el siguiente video Matane Fiesta 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 ¡Gracias!